Señoras y señores y señores, bienvenidos a la reta de esta semana, edición especial. ¡Sí! Hoy, juntamos a los de casa, juntamos al equipo base, porque vamos a demostrar de qué cueros salen más correas. Como dicen los chavos. ¡Tenemos a Whatever Tomorrow! ¡Ya regresa a hacer videos! ¡Piripitiplausia! ¡Get out of here! ¡Maldita casada, te odio! ¡Ey, qué pedo, cachorros! ¿Cómo están? Yo estoy jazmedo de felicidad. Gracias por regresar, Whatever. Es algo que solamente sucede tres veces al año y estamos siendo testigos. Whatever is back. Cuando le reviente la n... ¡También está Manu Negrete! ¡Atlantis! Pero a la Atlante. Y también está... ¡El Ratón! ¡Vamos, Rata! Y también está Humberto Gutiérrez. ¡Ay, ay, ay! Soy yo, soy yo. Imagen a cucharadas, ¿eh? Imagen a cucharadas. Besos. Haz lo tuyo, Pérez. Hola, soy yo. Estoy tranquilo, bien contento porque no hay invitados, pero... No sé qué sé. ¡Ese Pérez oficial! ¿Cuándo regresa el ****? Bueno muchachos, hoy jugaremos en equipos. Es lo que decidimos. ¿Por qué? Porque tenemos una tecnología que han aplicado la gente de la MLS, de la Premier League. Ah, ¿con eso están superándonos? Superándonos. Ok. Igualando a la Premier League. Ah, ok, ok. Se llama TocaFootball. ¿De qué se trata TocaFootball? TocaFootball es una tecnología nueva que inventó un ex jugador estadounidense que se llama Eddie Lewis, que lo usamos para, sobre todo, tener repetición y mejor técnicamente. Usamos una máquina que lanza pelotas, que usamos una pelota más chiquita, que es del 2.5, que esto nos ayuda para que si tú puedes con esta pelota dominar la efectividad, cuando te dan la bola más grande es mucho más fácil. Y luego contamos con las porterías, que estas son lo más importante porque es lo que registra toda la información que va dando. Cada pelota que entra te mide la velocidad, cuánto tiempo te tardaste en tomar una decisión y te mide, podemos ponerlo de dos maneras, a la mitad para trabajar el pase o completa para trabajar definición. Ok, bien. Y esto se puede aplicar a jugadores amateurs, niños o profesionales. Sí, correcto. Tenemos desde la Academia de Niños y también vienen jugadores de fuerzas básicas y profesionales a entrenar. Manu, tú vas a elegir a tu equipo. Manu con ratón. ¿Yo? Eso. ¡Ay! ¡Adiós, caballerosidad! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Aca están las views! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Vamos! ¡Muros amigos, muro piche muerto de ese lado! ¡Váyanse mucho el plato! ¡Primero vamos a empezar con un ejercicio que va a ir cada uno para poderles registrar los datos, les vamos a mandar la bola raza y se les van a prender dos porterías. Puede ser una adelante, una atrás, las dos de atrás o las dos de adelante para que tomen una decisión. ¡Recepción de la muerte con definición raza! ¡En porterías que se prenden dos y cuatro! ¡Sale! ¡Que comience! ¡Ah, qué idiota! Dedícate a hacer videos, güey. ¡Eso! Ahorita vamos a ver el peli. ¡Métela, güey! ¡Werever! ¡Vaya! Si quieres acércate más, güerever. ¡Lleva! ¡Y arriba! ¡No contó! ¡Lleva dos, seis! ¡Está muy mamado, güerever! ¡Tu morro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya, ya! ¡Meto todas! ¿Ya te pusiste Gáver? ¡Dos más! ¡Ahí se la contaron! ¡Ahí está! ¡Dos más! ¡Tres toques! ¡Uítima! ¡No importa! ¡No más! ¡No! Tranqui, perezón. ¡Ay! ¡Si vienen de gran compas! ¡Ay! ¡No, güey! ¡Viste! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Pérez! ¡Bien, amigo! ¡Bien! 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 ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! si ves si se apendeja porque tiene que ver de todos modos y eso bien déjalo también entretenido el vídeo mira y tú porque si esto fue el ratón son postes como dice mi papá bien bien vamos estuvo muy cerca ah no le tomé fotos a la no está bien fuerte fuerte tiene que ser fuerte divertidísimo mira tiene que ser fuerte estás bien cabrón humberto no 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 cuál fuerte así así normal no entró no entró a esa señora y se la contaron mal pérez imagínate a esta no 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 ese güey te metió una le va a ganar el pérez no traes puro sueño humberto última ahí está ahora te doy clases Hubiera tenido una niña a dispensión negra. Sí tuvo, sí tuvo, sí tuvo. Ni las palancotas, güey. No mames. Cuatro, güey. Cállalos, cállalos, mano. Ay, duele. Atrás. Ya es la última. Cuidado. ¡Ácale! ¡Qué bonito! ¿Se agrandó o sea grandó? Atrás. Ahí estaba, pendejo, ya le empató al Pérez. Pinche ratón, eso no cuenta. Eso, ratón, mételo ahora. Se cagó, ¿eh? ¡Ay, cómo la mata! Otro vez llegó con frío. ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mano! No mames, ¿cuál mano? ¡Mano negrete! ¡Mano negrete! ¡Mira! ¡Mira! La intentona, ¿no? ¡Está viendo a tu hija, me luce! ¡Mí! Sofía está diciendo, ¿qué onda, papá? ¡No! ¿Para qué le dices? ¡Siquiera te ayudo! Haz los pases como los haces los sábados. ¡Salimos! O sea, pero te robaron el talento de los monstars, ¿no? ¿Estás bien, Khan? Los monstars. ¡Eh! Ahí está. Imagínate que... Ya, ya, lo meto yo, güey. Mira, ya, órale. ¡Uno! Ahora sigue, recepción, control y tiro del purgatorio. ¡Voltea! ¡Voltea, perebe! ¡Ole, perro! ¡Mira! ¡Por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo! ¡Claro! ¡Ay, cabrón, qué dolor! ¡Cómalo! Ahí está. ¡Uno! Con el huevo la bajó. ¡Fírmala, fírmala, fírmala, fírmala! ¡Esto es bonito, tiene tiempo! ¡Claro! ¡Ole! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Uf! ¡Remátala, José! ¡Así, amo! ¡Ole! ¡Tienes que estar en el círculo, güey! ¡Tienes que estar en el círculo! ¡No, no, no, no mames, no! ¡Para! ¡Vá, se lo va a hacer! ¡Nah, va, 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 va! ¡Está practicando de defensa, güey! ¡Denle un chance! ¡Oye, sí eres muy bueno, güey! ¡Así, así! ¡Va entrar, va entrar! ¡Va entrar! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Son un asco en este equipo! ¡Pero buena la recepción! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Aquí va a dar un... ¡Bien, güey! ¡Porque a ellos nada más le salgan de adelante, eh! ¡Todas las, todas las de adelante! ¡Ah, más verga, ¿no? ¡Puro p... ¡No! ¿No? ¡No, vuelve a empezar! ¡Mira nada más! ¡Ya estás para chamos! ¡Uy, cabrón! ¡Ese besa salió más fuerte! ¡Rereza, regresa, regresa! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¿Cómo es la güereva que está abrido? ¡Es la banda, mi chavo! ¡Ah, qué estabas diciendo ahorita, Andy! ¡Habla! ¡Al chile sí me cae gordo! ¡Venga, Manuel! ¡Reverguero, güey! ¡Oy! ¡Ay, sí! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Oy! ¡Es que trae la de su papá! ¡Ya empezó! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi me mató! ¡Güey, está a tres metros, güey! ¡No puede ser posible! ¡Meta, güey! ¡Meta, güey! ¡Ven! ¡Ah, está muy cerca! ¡Eso está fácil! ¡Eso, Manuel! ¡Manuel, tenías que ir al círculo central, güey! ¡Por eso! ¡Ponte más adelante, Manu! ¡Chilena! ¡Eso, Manu! ¡Chilena, sí! ¡Tírate la tijerita como tu padre! ¡Eso! ¡Ule, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡Ole! ¡No, no, no, no! ¡A huevo! ¡Espalda el pecho y el puta! ¡Acercate más, hombre! ¡Ah! ¡Mira, man! ¡Le queda una al pellejo! ¡Eso es para andar de infierno! ¡Huevo! ¡No mames, Mita, qué malo eres, Alex! ¿En qué momento te hiciste tan pésimo? ¡Ay, no, no, no! ¡Ya está, ya está! ¡Ay, ya! ¡Ya lleva! ¡Acerca de su récord! ¡Ay! ¡El doble! ¡Ya lleva el doble! ¡Ay! ¡Ya hacía el triple! ¡Ay, ay, ay! ¡Control de seis toques! ¡Seis toques! ¡Puñazo! ¡Uy, hermano! ¡El partido mañana es a las diez de la mañana, eh! ¡Diez de la mañana, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Ultima, última! ¡Y con estas ganas a todo mundo! ¡A todos les ganas! ¡Uy! Siguiente, siguiente Ha colocado cuatro porterías Dos cercanas Que esas tienen que entrar de primera Y dos para atrás Que si se prenden Tienes que hacer control orientado Y definición ¿Ok? ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Ah! ¡Era buena! Por eso tienes que hacer recepción orientada, güereber ¡Buenas! ¡Eso! Eso, que se le cuesta Unas difíciles ¡Prima, papá, güey! ¡Vaya, hasta que mete una! ¡Igual! ¡Olé! De primera, Pérez De primera ¡No, Pérez! ¡No, Pérez! ¡No, Pérez! ¡No, Pérez! ¡No, Pérez! Los de primera Es de primera Los de atrás La puedes recepcionar ¡Venga, ratón! ¡Hágala! Eres de mi equipo contrario Por eso te tengo que Bufar La chaviza ¡Muy buena! ¡Ah! ¡Ey, tú es que está en la marca! Ratón Es de primera Se supone el ratón Pero está bien Ahí está, en medio ¡Ah! ¡Pasando la barrera y todo! ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Mala recepción ¡Sí! ¡Bájale! ¡Punterazo! ¡Oh! Siempre le gustó El punterazo Al pinche ratón ¡No, mami! Es que sale Sale Mira ¡Venga! ¡Prepara, punta! ¡Oh! ¡Eres demasiado! Ahora resulta Pinche ratón ¡Qué te lleva! ¡Venga, buena! ¡Luciéndose con su hija! ¡Huevo! ¡Huevo! Oye, bien que mal Estamos igual de idiotas ¡No, mami! ¡Sí la llegas! ¡Uah! ¡Uah! ¡No, no es así! ¡Tírale, tírale! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, casi! ¡Aquita madre! ¡Ah, ya sé! Estás imitando al ratón Que se hizo para atrás Para meter todas Como tú, ¿no? ¡Es... ¡Eso! ¡Cállalos, Manuel! Que se callen en su... ¡Uy, ángulo! ¡De la muerte! ¡Se callen, se habla tanta mierda! ¡Uy! Autogol, güey ¡Eso! ¡No! ¡Se enojó! Yo sí me eché para adelante, hijo de perra ¡Eso! ¡No! ¡No, brujel! ¡Te echaste cinco! ¡Te echaste cinco metros de atrás! ¡No, no, no, no! ¡A llorar a la llorería! ¡A llorar a la llorería, güey! ¡Ájale! ¡Ájale! ¡La pinche llorona! ¡Uy! ¡No, mames! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué menso! ¡Qué menso! ¡Póngale cero! ¡Va, va! ¡Va! 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 Y con esto se define todo. ¡Es la volea de la muerte! ¡Va! 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 El ejercicio es que no caiga el balón, que no toque el piso. ¡Va! Puede haber varios toques. Puede haber varios toques. Puede recibir de... Ajá. ¡Va! 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 ¡Va, huevos! ¡Va! Para que se callen. ¡Oh! ¡Dale la dirección eso, cabrón! ¡Eso! ¡Ya empató a Guatemala! ¡Chínenos papá! ¡Hablos bien y... ¡No! ¡Va! ¡No! ¡No mames! 2, 2, 2, 2. Sí, sí, sí. Se la regalamos. Gracias, Gabo. No sobra, no sobra. Sí, sí. ¡Ah! ¡Mucha madre! Este güey juega de medio. ¡Gol! ¡A callar, a callar! Ya empató a guardar él. Ahora va a empatar a Pérez. Yo metí ese gol de Pérez. No es cierto. ¡Golazo! ¡Ah! Le dije que no a la portería. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Golazo! ¡Eso! ¡Golazo Pérez! ¡Va a romper el record! ¡Nada! Esta es la tercera, la tercera que dije es esta. Yo dije que dos, yo dije que dos. ¡Golazo! ¡Pum, tres! Vamos a hacer una canción regional. ¡A lo yoga! Esta es la historia de Manu Negrete. Sí. Que era muy jodido cuando era un infante. Y ahora es el dueño de la plaza. Era el corrido del... Y se lava los dientes con diamantes. ¡Eso! ¡Hola! ¡Eso! ¡No mames, casi! Está bravo, está bravo Negrete. ¡Eso! ¡Eso! ¡Manuel, dos! ¡Ya empató Pérez! ¡No! ¡Se va a ir, se va a ir! ¡Perfecto! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, le toca de ahí! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ya empató el mento! ¡Ya empató! ¡Ya lo superó! ¡Ya superame! ¡Porque yo ya te olvidé! ¡Algo tan feliz sin ti! ¡Deberías hacerlo tú también! ¡Eso también es corazón! ¡Oye! ¡Ahí están las dos! ¡Regrésemelo! ¡Buy! 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 ¡Buena, güey! ¡Sí! ¡Ah! ¡Somos muy buenos! ¡La neta! ¡2-0! ¡Es que nada más era que calentaramos tantito! ¡Ahí está! ¡Esa es! ¡Matada! ¡Eso! ¡Me dijo que sí! ¡Con una más! ¡Una más! ¡Eso! ¡Empata Manuel! ¡Empata Manuel! ¡Y vamos a ver si puede llegar más que todos! ¡Ahí está! ¡Record! ¡5! ¡Vámonos! ¡Rompe a Manuel! ¡Eso! ¡No! ¡No entró! ¡No entró tiempo, güey! ¡5! ¡5! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡5! ¡Venga! 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 ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro! ¡Puros postes, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Misla! ¡Ah! ¡Ganó el equipo a blanco! ¡Con gris! Bueno, tus impresiones de toca fútbol y de tu desempeño. Está bueno, pero sí le tienes que agarrar la onda a los baloncitos. O sea, yo nunca había jugado con uno del 2.5, 14, 16. Del 2, sí, del 3.5. Ese punto 5 hace la diferencia. Está muy chido, está muy chido. Ratón, ¿qué opinas? Está muy chido. Para la técnica vale muchísimo la pena, güey. Me gustó un montón. Aparte, te diviertes. ¿Cumpliste tus propias expectativas, Humberto? Yo sí, o sea, me quedé un poquito abajo. Un poquito abajo, pero se agradecen los comentarios, por favor. Férez, alto desempeño. Contento, gracias a la banda por invitarme. La chile está difícil, pero está chido, deberían darse una vuelta. ¿Ya está la renta o cómo está el pedo? Sí, es profesión, ¿no, Pato? Sí, tenemos clases personalizadas y clínicas. Igual tenemos academia, que pueden venir los niños. Tenemos hasta 16 años y las clases privadas, que son las personalizadas de la clínica. Manuel Negrete. Está muy chido, la verdad, yo superé mis expectativas, güey. Estoy muy cabrón, güey. ¡Listo, muchachos! ¡Nos vamos! Hoy, una castigo me está deformando. Pero ahora está bien periférico, güey. A ver, con la máquina. Suscríbanse, suscríbanse a Gamorever. Castigo de la máquina del purgatorio de la verdugo. De la purgaremos en el bosque, mientras el lobo no está. Por si hacia el lado aparece, robera. No, pero estás ahí. No, no, no. No, más abajo, más abajo. Más abajo no se puede. Ya pega, Listo. Gracias por ver el video.